El boyacense Javier Gómez del equipo UNE es el nuevo líder de la Vuelta a la Juventud que llegó hoy a Facatativá en Cundinamarca. La quinta etapa de la Vuelta a la Juventud colombiana se corrió entre Mariquita y Facatativá con un recorrido de 155 kilómetros. Tras cinco horas, tres minutos y dos segundos de carrera, Carlos Betancourt se quedó con la etapa al batir a los boyacenses Eduard Beltrán y Jeffy Romero, quienes entraron a dos y cuatro segundos respectivamente. El primer lugar de la competencia cambió de nombre, pero no de equipo. El boyacense Javier Gómez del EPM UNE aprovechó el mal día de su compañero Robinson Oyola, quien perdió cuatro minutos y 39 segundos. Pues desde abajo veníamos trabajando, pues gracias a Dios subimos bien y se pudo asumir la liderazgo. Este domingo se disputará la última etapa de la competencia, con un tramo de 94 kilómetros en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, pactado a 95 vueltas.